Hace tiempo nos dejamos y sigue llamando Debe ser que soy el vicio que anda buscando Baby Liz Que tengo un piqué de bebas que matan por mi En medio extraña a la baby Solo me cela los viernes Ya terminamos y tiene una lista de amigas que quieren comerme En la manzana lo prende Si es de brindarla la vende A su enemiga la mete en el trío Pa' vigilarla de frente Su novio no dote yo vi todas sus plumas Mojadas por mí de lunes a lunes Tú tienes que forzarla y a mí sola se me sube Cuando va acabando recién se sacude Es muy dictadora que escriba la hora Para mandarme nuevos nudes Hace tiempo nos dejamos pero le doy Pa' no perder la costumbre Exótica, tatuada, duerkea Como diabólica A su novio le quita los reales Se compra un bareto y se me pone sin modales Me dice te amo Le digo que no se ilusione Nos vale el reclamo Hablamos en clave Si es en el baño la panty de la... Oh baby Liz No me llames please Que tengo un pique de bebas que matan por mí Oh baby Liz No me llames please Que tengo un pique de bebas que matan por mí Oh baby Liz No me llames please Que tengo un pique de bebas que matan por mí Oh baby Liz No me llames Liz Que tengo un pique de bebas que matan por mí Ella llorando me llama Quiere tenerme en su cama Prende la escama Ya no eres mi dama Entonces por qué me reclama Sigue y sigue con el drama Y yo pendiente de la fama En mi letra me aclama Olvídame chama Y más perras prendidas en llamas Hace tiempo que ya nos dejamos Y otras babies me dan sus manos Solo por placer Nada de querer Aquí no creemos en te amo De party en party Es que vacilamos Unas babies malas Y unos cuantos gramos Me dice otra vez que me quiere ver Si alguna no puede te llamo Ella sabe cómo es la jugada Tiene su novio y es pura fachada No me llames please Yo te llamo a ti Si otras están ocupadas La fila es larga Se enoja y nalga Para que a mi cuarto las traiga Ninguna me amarga La otra que salga Y que entre la siguiente Y que la pena valga Baby Liz No me llames please Que tengo un pique de bebas Que matan por mi Oh baby Liz No me llames please Que tengo un pique de bebas Que matan por mi Eh, eh, eh Neva Beba No llames que soy malo Uh Flores 13 14 15 15 15 15 16 20 Gracias.